Másuela, Másuela, yo no venía, no hay policía, oye, va, la voz de la voz. Másuelos, yo no venía, no hay policía, oye, va, la voz de la voz, la sonido anterior. Masu e pungio na kati alon dende Boni ngonpe e pungio na kati alon dende Ngay na libongo na lelio boleo Sherio kende kemala buboleo Elaka okom elaka ngasokio komi Nayepa boni ngobosani gaiteo Nandi ma boni ngwa tande loko zonga Nazali seko zela mokolo masweko zonga Gaya wawo atansango ya pamba janiye honga Mbale mojindo e kati ngambo Matite ko chola babuate ko chola Kasi boni ngonangai enani seko nana Nazali seko zela mokolo masweko zonga Gaya wawo na beli basusi ya la mulo Mbale mojindo e pungio na kati alon dende Lelona kanisi ya mindi janini Nase ya kuityo na bandi de koloka Yola isi monto na lipe kanangai Mbale mojindo e pungio na kati alon dende 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 Navegui basusia la mulo ho, mama He la kobo ningweza nga miso ho Manto yoko linga, akolinga yo teo Oyo koboya, akolinga yo mindyo Oyo kokima, akolanda yo mindyo We tumbo, oya bandasia la mulo ho Mama minalewao, mama Mama na prokupao, mama Yeah, yeah Mama na prokupao, mama Mama na prokupao, mama Mamuna prokupao, mama Yeah, yeah Mama na prokupao, mama Mama na prokupao Mama na prokupao, mama